¡La Queen se rezaga! ¡La Queen se rezaga! ¡Y muy rápido! Ya algunos sabrán sobre el trailer de mi propio Cars 3. Sé que fue algo interesante saber de que yo iba a hacer una película haciendo mi propia historia de Cars 3. Y sí, si ya vieron mi video de las imágenes oficiales, pues entonces sabrán quién será el enemigo. Pero no sólo habrá un enemigo, sino que habrá dos. Bueno, creo que estoy hablando algo mal, pero aquí lo que importa es que... ¿Es cierto lo que sale en el trailer de mi propio Cars 3? Y no. Bueno, toda la historia que ven en el trailer sí es real, pero son escenas como un tipo prototipo. Y estas imágenes son como tipo flashback. Son escenas que van a aparecer en la película si es que se puede. Ya que no se sabe si será retrasada o si se modificará la historia. Ya saben, un trailer nada más demuestra lo que va a ser la historia. Y no toda la historia completa. Nada más nos enseñan cosas para hacer teorías y ya saben. Pero las cosas que ven en el trailer y grabadas no son ciertas. Pero la historia que van a ver es igualita a la del trailer. Como que Carla Veloso le ayuda a Rayo McQueen. Pero no solo será Carla Veloso, sino que también va a ayudar a los Big Man Missile y Señorita Shitware. Y lo más interesante de esto es que van a volver personajes muy carismáticos que vinieron de una mala secuela. Así es, Cars 2. Pero bueno, aquí lo que interesa es. Acá, ¿cómo se llama el enemigo del Rayo McQueen en esta película? Se llama Kabuto. El que apareció en Karate Mate. Sí, él va a ser el primer rival. Pero después de una carrera que fue la carrera final de las 500 de Florida. Entonces Jackson Storm aparecerá. Y Kabuto se pondrá a llorar y hacer las cosas que vemos en Karate Mate. O sea que se pone a llorar porque vuelve estándar. Pero bueno, se pone a llorar igual pero no vuelve estándar. Pero después de unas cuantas carreras intentándole ganar a Jackson Storm. Entonces despiden a Kabuto. O él renuncia porque ya sabe que no podrá correr tan rápido. Y otra afirmación. El Rayo McQueen va a tener que ser cambiado a otro nuevo estilo. Así es. Igual que en Cars 2. Con ese alerón. Ese pie de la copa pistón. O sea, todo lo que tiene de Cars 2. Y les dirá. Y les voy a decir. ¿Por qué es que el Rayo McQueen va a tener que ser cambiado a ese diseño? ¿Por qué tiene que cambiarse a nueva generación? Sí, es otra afirmación que hice. Es para que no tengan dudas. Y una vez que les demuestre unos trailers que demuestran la película de verdad. Van a ver que si es real lo que se vio en el segundo trailer. Miren el primero. Solo que con diferencias. Como en el trailer de Cars 3. Como ven. El trailer. Tiene como un tipo de nubes grises. O sea, ese tema gris. Es como una clase de prototipo para enseñaros cómo será la historia. Pero no es una escena igual de la película. Solo es una cosa afirmada. Por eso. Así que. Si ya tienen. Si tienen más dudas. Escríbenmelo en los comentarios. Y también otra afirmación. Es que aparecerá Cruz Ramírez. Y les voy a afirmar otra cosa más. El Rayo McQueen va a ganar la carrera. Y no tendrá que ser cambiado a su puesto. Y lo demás tienen que teorizar. Si. Tienen que hacerlo. Y les voy a decir otra cosa. Jackson Storm va a ser el que sufra el accidente. Después de que el Rayo McQueen gane la carrera. ¿Y cómo? Pues tendrán que teorizar. Ya que en el segundo tráiler. Vamos a demostrar. Lo que algunos teorizaron. Sobre que. Cómo Jackson Storm. Va a sufrir el accidente. Porque van a tener que teorizar. Y bueno. Eso fue todo. Estas fueron las afirmaciones. De mi propio Cars 3. Si tienen alguna duda. Pues en el segundo tráiler. Van a ver. Que todas esas. Que todas esas dudas. Fueron. Fueron en vano. Pero bueno. Si fueron en vano para ustedes. Entonces. Pues. Tienen que pensar otra cosa. Pero si no fue en vano. Pues entonces. Si latinaron a lo que esperen. Así que bueno. Adiós. Chao. Chao.